El Matute Tricolor Chiquitibuna la limbo Hola como estan todos les habla su compa César El Matute México derrotó 1 a 0 a Panamá en la final de la Copa Oro Y así logró su noveno campeonato Con un gran gol, golazo de Santi Jiménez México derrotó a los panameños en una gran final emocionante Hay que reconocer que Panamá tiene una gran selección de fútbol Porque se le complicó a México Jugadores fuertes, guerreros Pero bueno, ganó México porque en parte también jugó mejor Un lleno total en el Sofa Stadium en Los Ángeles De verdad que fue un gran partido de fútbol Me gustó mucho, muy emocionante Al principio pensé que este partido iba a llegar a los tiempos extras Pero siempre no En el tiempo regular se definió esto Como les decía con un gran golazo de Santiago Jiménez Santi Jiménez Y pues ahora veremos si el Lamborghini continúa avanzando Si el Chimi Lozano va a continuar Como entrenador de la selección mexicana de fútbol Que en mi parecer tiene que continuar Porque este chavo Si es joven Pero es preparado Yo lo veo al Chimi Lozano Como entrenador de la selección mexicana De aquí al mundial del 2026 Porque el Chimi Ha hecho las cosas bien Los jugadores lo quieren Lo apoyan Y pues ojalá se le dé una oportunidad a este chavo Que está haciendo las cosas Muy bien Así es que México Derrotó a Panamá En la Copa Oro Muy bien Un resultado realmente merecido Solamente se perdió en contra de Qatar En la fase de grupos Pero bueno Borrón y cuenta nueva México tiene que seguir mejorando Porque vienen Grandes partidos en el futuro La Copa América Para el próximo año México tiene que estar preparado Se despide su compa César Matute Así es que México Va bien Ganó la Copa Oro Y ojalá continúe El Chimi Lozano El Abur Jimmy En pocas palabras Saludos El Matute Tricolor Chiquitibuna La Bim Bomba